¡Te mostraré mi verdadero poder! ¿Qué tal amigas y amigos de Pulsa Start? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un gameplay de una demo que se lanzó en la Sage 2021, la cual es la Sonic Amateur Games Expo. Y es que déjame que te leas rápidamente qué es esto de la Sage 2021, la cual precisamente termina hoy. Vamos a ponerle los lentes. Es un lugar para que personas de todos los niveles muestren lo que han aprendido, obtengan comentarios para mejorar y para que todos nos divirtamos con las cosas geniales que todos creamos para los demás. Cabe destacar que tienen una página donde suben las demos de dichos fangames, que sube la comunidad. Asimismo también tienen su Twitter y realmente se ven muy genial. Esos juegos tienen un montón de potencial y pues definitivamente te tenía que subir un juego de Mega Man. No hay uno, creo que con T3 o T4, no lo sé. Y en esta ocasión pues vamos a hacerle un gameplay demo a Mega Man Overdrive. Te leo rápidamente esto, Mega Man Overdrive tiene como objetivo mezclar el juego clásico de Mega Man con el arte y la filosofía de diseño de plataformas modernas, para crear una nueva versión de la serie Mega Man clásico. Te leo también rápidamente de qué va la historia, dice... Esta primera demostración presenta una de las ocho etapas de Robot Masters, Tau Man, en lo profundo de los picos del monte Frostbite. Una montaña famosa y un punto de referencia. Se estaba desarrollando un plan tortuoso del Dr. Wily, un buen robot llamado Tau Man, creado por Dr. Light y Kozak, ojo que van a incluir a Kozak también en esta entrega, habría sido ordenado por el Dr. Wily para excavar la gran montaña, y el robot robado recibió varias mejoras para ayudarlo en este viaje a las cuevas heladas. Se rumoreaba que Frostbite tenía varios metales raros y fósiles de hace mucho tiempo, y que eran excelentes para convertirse en robots a los ojos de Wily. El mismísimo bombardero azul Mega Man ha sido enviado para hacer frente a la destrucción de la montaña y eliminar a Tau Man antes de que se pueda hacer más daño. Esta ha sido la información que nos han dado en la página donde está subida la demo de Sage 2021, por cierto todos los links te los voy a dejar siempre en la descripción. Dice, descargo de responsabilidad, esta primera demostración del juego se realizó para que pudiéramos tener algo que mostrar a tiempo para Sage, esta convención. Por eso todo está sujeto a cambios y no es definitivo. Sabemos que la demostración no es perfecta, pero esperamos que la disfrutes un poco. Bueno, prácticamente eso ha sido lo que hay que saber antes de adentrarnos a esta demo. Y listo. Vamos a tomar el controlito. Ahí está, Team Moonrise, quien lo está desarrollando. Podemos ver en las opciones que rápidamente tenemos para configurar los controles, el Gamepad, la resolución, el UBSYNC, el volumen de la música, de los efectos de sonido, Player Count y mostrar los FPS. Listo. Ahora nos vamos aquí, vamos a empezarlo. A Tau Man Stage, ya sabemos de qué va la cosa. Aunque, bueno, para la historia nunca es tan compleja, de los chingas y ya. Vamos a esperar un poco a que cargue. A ver, la demo de por sí va un pelín más fluida. Esto porque pues se está haciendo con capturadora. Pero realmente va bastante fluido, la verdad. Este fangame no lo conocí como tal por la Sage 2021, sino por una gameplay que se subió precisamente a un canal de YouTube. Pero no lo vi por completo, ¿sabes? Solo lo vi en los primeros tres minutos. Me gusta bastante el diseño que tiene Mega Man aquí, sus botitas cuando brinca, se ven cool. La música está bien. Es como neutral, podríamos decirlo. En cuanto a dificultad, la estoy sintiendo como cualquier Mega Man, ¿sabes? Te digo, cualquier toque que te den es... un montón que te quitan de la barra. Oh, esto es un buen detalle. Ok, si saltas te vas quedando hacia atrás, eso es bueno. Tienen que tener coherencia. Llegamos ya. Oh, rayos, no llegué. Sí, disparalo, lo loco. Aquí en Mega Man tienes que... no tienes que ser tolerante con nadie. Vamos bastante bien realmente para hacer un juego de Mega Man. Yo ya lo he dicho en más de una ocasión. Para los juegos de Mega Man soy una desgracia bien hecha. Me muero a cada rato. Muchos dicen que los juegos de Mega Man clásicos son fáciles. Yo digo que no, pero esto es personal, ¿sabes? Para mí se me hace muy complicado por lo... Uy, qué agresivo. Se me hace complicado por lo clásico que resulta. O sea, ¿no? Los controles, todo eso, no sé. Incluso en mi infancia jugué... No recuerdo si él Mega Man 2 o 1. Pero... No sé, no me terminó gustando porque... Se me complicó mucho en ese entonces. Y hasta la fecha también. Pero este me gusta, no sé por qué. Está cool. Vemos al fondo... Son dos capas. ¿Cuántas fases llevaremos ya de este escenario? ¿Llamaríamos a este como segunda fase? No, lástima por ese... Life Up, que se cayó ahí. Un poquito ahí, ¿eh? Está algo complicado ese salto. Que no hayan espinas, que no hayan espinas. Ok. Llegamos ahí. Eso que... Esa plataforma se cayó encima de la otra. No sé si es parte del juego. Si no, arregle, ¿no? Ok. Vamos a aliquilar a este enemigo. ¿Por qué no? Estamos aquí para darnos ganadazos. Perfecto. Esas cintas... Siempre me han encantado. En la saga clásica. Ok. Otro de estos enemigos. Ya me van a aliquilar. Me van a aliquilar. Uh. Ah. Ok. Mi error. Mi error. Creo que me gusta cada vez más la cancioncita. No sé por qué. Oh, rayos. Eso no estaba contemplado. Que no llegue. No llegó. Rayos. Ah. Ok, ok. Este cabrón fue el que me aniquiló, ¿verdad? Sobrevive, Megaman. Uh. Ok. Al menos me dejó un life up. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es malo. Ok. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok. Uy. Dos. Dos saltos aporta esa cosa de ahí. ¿Qué hay de lado izquierdo? No hay nada. Hay que irnos con mucho cuidado aquí. Es una especie como... No. Podría decirlo que entonces esta sería como la segunda fase del escenario. Ya estamos en unas como... Cavernas. No hay nada. Vamos bastante bien. Digo, para hacer un juego de Megamag Estoy sobrellevándola muy bien No, tenía que hablar Bien, llegamos Aquí fue donde me cayó, ¿verdad? Sí, sí, aquí fue Muy bien Un tornito Y se respawnó un hijo de su madre Ok, va, perfecto Va muy bien realmente Oh, buen sistema Rieles, está genial Ok, tenemos un dash ¿Y eso qué? ¿No lo puedo brincar? No, ok Ah, ya, ya entendí cómo es la cuestión aquí Me gusta bastante esto Es muy ingenioso Ok Rayos, no lo pude esquivar Ah, me gusta el sonidito Ok, ese salto estaba Muy complicado Ok, es como Todavía no lo agarro No No, si hago un dash No puedo Brincar al toque O sea, hay como un delay Para poder brincar En cambio Si solo brinco Brinco prácticamente Salto Vamos a intentar no hacer el dash En esa parte donde me morí A ver si puedo llegar Listo, sin dash Ahí pasen los sin dash Porque sí, banda O sea, tienen que jugar No, que solo yo me voy a hacer madres aquí Por algo les voy a dejar el link En la descripción Ok, ok Bug moment No fue un bug Simplemente Estuvo pensando si agarraba o no el riel Y dijeron No, Gabriel ya se murió muchas veces Hay que dejarlo pasar Ok, muchas gracias Que gentil Mi buen hombre Me dio un life off Muy bueno ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah 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 No, mejor me hubiera ido Si yo me podía ir Vale Este cabrón Siempre lo he odiado Pero vamos bastante bien Digo He avanzado mucho Para hacer un juego de Mega Man Ok Qué gentil Qué gentil Mucha caridad Conejito Está bien Eso solo aguantan dos saltos Y ahí se rompen a la chingada Ok Me gusta bastante ¿Sabes? Es bastante Extenso el escenario Digo Ya duró Lo que tenía que durar Y sin embargo Nos están trayendo Cosas muy Muy variadas No aburre el stage No se siente lineal Tenía que hacerlo Sí Esto 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 está jodido Esto está jodido Esto está jodido Sí Sí Ya sabía que me iba a morir Es que Prefiero recibir Llegué al punto Donde prefiero recibir el daño A que no respawne Tiene que llegar otro ¿No? Uy Mejor me voy Ok ¿Habrá alguna forma De llegar ahí abajo? No No aparentemente Ok Otro rial Esto No sé No pinta También Y ese ataque Se quedó ahí Wii 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 Ok Eso me pone Me pone nervioso Estamos de nuevo En otras Como cavernas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok No sé lo que sea Pero yo no me voy a quedar Quieto No No le puedo atacar ¡Ah! Full tensión Manda Full tensión Full tensión ¡Uh! Ok Solo es un enemigo Solo es tú Y me estás diciendo Que este es el jefe Intermedio del escenario ¿Cuánto faltará? ¿Qué fue eso? Ok ¿Qué fue eso? Ah Es que se lo puede disparar Tres limones Es cierto Ok Ya Se murió Se murió Wii Wii Jeje Deberían de agregarle Ese efecto del Wii Es que así se ve Levantando las manitas Ahí Solo tengo Cuatro ¿Cuatro son? Creo que sí Solo cuatro Fragmentos de la barrita de HP Ok Ok Esto se está poniendo muy feo Abajo había algo Qué Pendejo Ni modo Nos vamos a caer con la duda Llegamos aquí Disparemos 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 Rayos Creo yo que lo hice bien No puedo retroceder Tal vez era como una especie de Or Shit Iba a decir rayos Y después shit Por eso dije Or Pero chinga su madre No Demasiada atención Este está No tengo tiempo Para perderlo Con ustedes Miércoles Supongo que aquí Ahí está Llegué Pobrecito Se fue a auto Aniquilar Pobre Ya me llevan La mitad De daño Llegué Eso es bueno El temblor Sigue Y bien Y aquí ¿Y aquí qué sigue? Ah Tenía que seguir Ok Estos enemigos Los siento muy burdos Siento que Si Si aniquilas a uno Deberían de ponerse Erráticos Del resto No me gustan No me gustan Esas cosas Veamos si podemos Aniquilar a este Y que nos dé algo Ah Se fue Ninguno De los tres Nos dio nada Pero llevamos Tres cuartos De la barra Así que eso es bueno Supongo Ok Llenamos Por completo La barra Eso es muy Muy bueno Ya perdí la cuenta De cuantas etapas Llevamos ya En este stage Uy Menos mal No habían espinas Ahí Ok Uy Pudo madre Ese efecto rebote Me gusta El del disparo Uh Rayos 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 Que loco Que loco ese misil Es como Te voy a aniquilar Arr Al final Si me moré Aquí tengo que estar Muy pendiente Llegué Vamos Por favor Arr Si 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 Wui Llegué Llegué Rayos Rayos Ok Estuvo relativamente fácil Están como Chingones Estos saltos No hombre Que Un pelín más abajo Por favor Un pelín más abajo No hombre Un pelín más abajo No hombre No hombre No hombre Un pelín más abajo Gracias.